Voy totalmente un poco, lo que digamos, a ciegas por el mapa. Mira, por ahí está el Martial. ¿Para qué miro el mapa? Se lo tengo. Bueno, sí, para mirar el objetivo, que no me acuerdo qué es lo que había que hacer ahora. Torre Solomus. Voy a la torre Lorenz Sistich. Objetivo, pon una trampa a la criatura. Wade tiene un plan para atrapar a la criatura. Búscala en la torre... Ah, vale, ya me acuerdo esta parte. Pues, vale. Creo que aquí habíamos hablado con todos. Aquí estaba la chica esta, cuyo nombre no recuerdo, que tuvo un accidente ahí cuando llegamos a esta nave. Bueno, aquí creo que ya habíamos interactuado con todo antes del último directo. Esto de aquí, este ordenador, no estoy seguro, a ver. Tiene pinta de que sí. La verdad que yo nunca suelo dejar aquí las cosas con las que puedo interactuar en un juego ahí a medias. Una especie de parásito. Sí, esto lo había reproducido. Vale. ¿Cómo era el día el de las armas? Tengo lanzallamas en mano. Aquí, a la Q. Revolver... Ah, bueno, no sé si sé cuánto lanzallamas tengo. Tengo el mismo 500 y 6 balas. Creo que era muy poco, la verdad. Así que de momento no vamos a intentar gastarlo mucho. Aquí ya habíamos interactuado, así que supongo que intuyo tendré que salir y hacer lo que pone aquí, que era... Atrapar a la criatura, al xenomorfo. Y... Pues eso. Son las 7 y cuarto. Dos horitas... Bueno, no sé cuánto tiempo me llevará esto a hacer esto. Pero bueno. Claro. Si veo que apenas hemos avanzado ahí en dos horitas, pues no sé, a lo mejor le doy un pequeño estirón y seguimos un poquito más. Porque hay que tener en cuenta que al no tener el mapa han puesto ahí media hora de dos horitas. Sí. Ricardo llegará antes que tú. Ricardo. Ha mandado a tu amigo Samuels a procesamiento de androides. Una vez matemos a esa cosa, voy a hacer que acceder a Apolo y levante el bloqueo. ¿Crees que Samuels lo hará? Decía que quería ayudar y yo ya tengo demasiado que hacer. Además, es un sintético. No sé si. Somos las únicas personas que se interponen entre Sebastopol y el desastre absoluto. Ni estirarme puedo, la Ikan. Terrible. El desastre absoluto ya ha sucedido, Weitz. Lo único que podemos hacer ahora es matar a ese cabrón. Yo disfrutando del estiramiento y de repente un grito ahí en todo el oído. Ay, terrible, terrible. Vale. No hay mapa. ¿Cómo era el sensor? Aquí. Torre residencial Solomos. Vestíbulo inferior a la galería. Ve a la torre Lorenz-Istets. ¿Vale? La torre Lorenz. Creo que por aquí está uno de los ascensores, ¿no? Por esto o por acá. Dispositivo no válido. Aquí no sé si estoy seguro del xenomorfo o aquí también puede aparecer. A ver. Torre Lorenz. Torre Lorenz. Tower Stimed. No. 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 Lorenz-Istets-Spader. Bueno, a ver. Dice Lorenz-Istets. Al siguiente yo que es esto, sí. A ver. Primero un guardado aquí. En este juego aquí... ¿Cómo digo? El guardado aquí lleva una salvación. Porque como te mate el bicho... Vuelves desde el último punto que hayas guardado. Aquí no hay guardado automático para nada. Esperemos que venga aquí... El transporte. Seis balas. Si encuentran eficiencias en nuestro sistema de tránsito, le rogamos rellene uno de nuestros formularios. Tengo dos curaciones, una bomba de humo y el resto no tengo nada. De momento no voy a gastar nada de lo que tengo. Porque los recursos son muy escasos. Y no sé con qué me encontraré, aparte del alien, obviamente. Pero me refiero a que no sé si me encontraré el primer amor con humanos enemigos... No hay directamente ni idea. Tránsito con destino a la Torre Lorenz-Sistec. Torre Lorenz-Sistec. De momento vamos bien. A ver qué nos depara. ¿El alien ahí? Creo que ya debe estar ahí echándome de menos. Que solo vengo ahí con él aquí una vez al mes. Y ahora que me fijo, estaba lo del gatito aquí. Había también como una especie de xenomorfo aquí. A lo mejor para el próximo día que traiga a alguien lo pongo. Y lo que voy a hacer es bajar un poco el sonido, la verdad. Está un poco alto. Aparte está llegando aquí a la zona roja, aquí en el OBS. La música está pausada, ¿no? No sé. La puse ahí tan bajo antes que no sabía si estaba sonando o no. Vale, a ver. Estación con conexiones a Sicsson Communications. Estoy en la Torre Resistance. Los servicios de ayuda técnica y gestión son planos sonidos. Estoy aplicando mejores en los sistemas de la zona. Vale. Ve al núcleo del servidor. Pero antes un guardado. Echamos aquí. Y listo. Ve al núcleo del servidor. ¿Y dónde hay el núcleo del servidor? Uy. Ya está por aquí el bichito. Vale. Lobby. Lobby. Workplay y Soluciones. Supongo que por acá, ¿no? Sí. Qué temblores más raros acababa de hacer el personaje. Vale. Vale. Lore Systems Lobby. Security. Vale. Sí. Creo que la marca que está arriba donde el sensor creo que es esto, digamos, la dirección por la que debo ir. Así que creo que voy bien. Uy. Vale. Aquí hay enemigos. No sé cuánta vida tengo, la verdad. Esto no lo ponía aquí... Esto no me lo indicaba aquí, esto en el menú. Uy, se está mirando para acá. Y creo que tienen bastante rango de visión. Así que espera. Vamos a intentar rodear... Aquí hay un tubo... Security. Espera. Tiene por ahí Muni o algo que me pueda servir. ¡Oiga! ¡Au! ¡Coño, qué susto, joder! ¡Uy! ¡Hola, campeón! ¿Sí? ¡No me digas! ¡Rápido, entra, entra! ¡Entro! ¡Ay, Dios mío! ¡Kabum, kabum! Sí, Réunico, kabum. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Joder! Creo que la primera vez que lo jugué también me pasó lo mismo, o sea... Y no me he acordado de que esto explotaba. ¡Aló! ¡Joder, Blayken, qué rápido! ¿Qué más, pero qué tenía que hacer? ¿Cómo? Crea el núcleo de servidor, encuentra el sistema de extinción de incendios y acíbalo. ¡Así yo soy bombero! Así no me digas, campeón. Puerta cerrada. ¡Sí! ¡Uy! ¡Mirad! Es un fiambre. Se ha muerto por el fuego. Es muy tonto. Y no tiene una mierda. Vale. A ver. Aquí es donde explotó todo. ¡Madre mía! ¡Way, war! Vale, creo que es este de acá. Rápido, rápido. ¡Cuidado! ¡Uy! Cuidado, no te mates tú ahí con el fuego. Comidita para el gatito. Mira que está con los ojitos cerrados. ¡Uy! ¡Balitas! ¡Madre mía! ¡Qué bendición! Las daba por extintas las balas en este juego. ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Tomo come! ¡Escondite ahí! ¡Pantallitas que ponen evacuación! ¿Están por aquí o se han agregado? Están por aquí. Parece que se ha sudado totalmente ahí que haya habido una explosión aquí al otro lado de esta habitación. Vale, no sé si podía aquí matar con Sigpilo, la verdad. Vale, vamos a ir de momento a dejarlos vivos ahí para que me sirvan ahí de cebo o distracción para el xenomorfo. ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Ah, coño, que sois amigables, coño! Pues adiós. Yo ya estaba a punto de daros ahí un palancazo por la espalda, la verdad. Joder, y yo yendo aquí todo agachado, en plan, no me ven. ¿Apudiar yo por aquí? No, no tiene pinta. Se largan, sin más. Toma ya. Me habréis dejado algo, ¿no? Ah, bien, campeón. Un poco la vista perdida. Núcleo del servidor. No sé si es por acá, la verdad. A ver, miremos los cartelitos. SIGSUM Security, LOREN System Spire. Transit Station. Vamos a ver por arriba. Aquí no tiene pinta de que haya camino ni nada. A no ser... No creo que debería correr, la verdad. A ver, no está por aquí el xenomorfo, pero... Ah, creo que voy bien. Para procesar componentes de gran valor, sacarlos del gigante gaseoso. Ah, sí, mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Okidoki, vale. Vamos a encerrarlo. Uy. Creo que se acerca el xenomorfo. Mierda, aquí no he escondido, eh. Pero si que es allá abajo, hombre. Pensé que ya estaba subiendo el cabrón. Vale, se va por donde vino. No, espera, se ha parado. No me ha visto, ¿verdad? ¿Me dios? Pero sea cabronazo. Decides para arriba o para abajo. Este es como el fantasma del pasmo, madre mía. No sé si ir para arriba o para abajo. No he pegado un guardado desde antes de la explosión, eh. ¡Mierda, hombre! Vale, se ha metido en un conducto. Aprovechemos ahora. Vale. Núcleo del servidor. Hoy voy a estar en la de guardado. Allí hay cositas ahí, pero preferiría guardar ahora. ¡Coño! ¡Ahora, campeón! No, no te hace gracia, ¿verdad? No, no te hace mucha gracia. Vale, ha funcionado. ¡Guarda, guarda, guarda! Uf, vale. Yo ya veía que se me echaba encima el cabrón. Vale. Bueno, tampoco he costado mucho. 366 me queda de gas. A ver si hay algo aquí interesante. Ricardo está finalizando el cierre. Tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera. Luego el almacén de suministros, el acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor. Ve informándome. ¿Eres amable? No, no hace falta. Vale. Es amigable de momento. No sé muy seguro por dónde tengo que ir. Creo que para acá, ¿no? Gracias. Un fiambre por allá. El androide está detrás mío. Me pillo el mapa, aunque no me sirve de nada. No me sigas, ¿eh, cabrón? No me sigas. Estás access only, TED support. No sé si estoy dando un media vuelta, la verdad. No, creo que no. Me está siguiendo. ¿Me quieres matar? ¿Me quieres dar un agracito? Porque no soy de garabrazos, la verdad, ¿eh? Eso. ¿A que sí, eh, mira? Muy bonito, ¿verdad? Es el último modelo. ¿Te gustaría probarlo? Calienta bastante, la verdad. Te puedo hacer una nueva cara. ¿Te interesa? ¿No? Buenos días. Buenos días, eso. Buenos modales. Buenos días en el espacio. Ya sabéis si es de día o de noche, pero bueno. Puerta cerrada. Se tire por ahí. Siga su rollo. Yo voy por acá. Me diréis, ¿sabéis a dónde vas? Yo no. La verdad que no. Un ordenador. A ver. Error, error, error y error. Tremendo. My God. Terrible. Uy, mira, vale. Uy. Vale, esto creo que va a hacer mucho. Esto creo que va a hacer ruido. A ver qué hay por acá, si hay un guardado o algo. Uy. Hola. Vale, esto son estas, digamos, las celdas, ¿no? Esto es esto, una zona, digamos, de seguridad. Aquí tendrá que haber un guardado o algo, ¿no? Perfecto, perfecto. No sé muy bien para qué me sirvió eso, pero bueno. Tiramos de la palanca, que creo que esto me... Es para desbloquear camino. Con un acceso rápido... Sí, vale. Con un acceso rápido al vestíbulo. Vale, así que vamos a activar esta wea. Aquí hay un escondite. Y... Venga, por favor, no hagas mucho... Espero que no haya oído eso. Unos palancazos en el aire. Sí, el albino. Acceso, mantenimiento bloqueado. Ah, vale, pues no. Mierda. Hostia, bueno, menos mal que mire por ahí primero. Vale. Corta el acceso. Saltito. En serio, la ICANN. Bueno, espera. Ya que estamos ahí, vamos a ver los clips, a ver. El kabum-kabum. Que este sí que me ha pillado ahí. Totalmente desprevenido. Ah, y encima... Creo que me ha asustado igual que la primera vez que lo jugué a esto. Esperamos esto aquí, de dónde encontrar la llave. Que ya está hecho. Bien, que me he perdido. Aquí. Esto por aquí... Tremendo. Uyú. Vale. Ay, tremendo. Un segundo, quiero organizar aquí las cosas. Esto lo volvemos para acá. En YouTube no sé por qué lo tengo abierto. Y empecemos por el kabum-kabum. ¿En acción? Ahí, perfecto. A ver. Aquí hay un tubo. Secure Disperación por ahí. Muni o algo que me pueda servir. ¡Oiga! 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 Literalmente. Las últimas palabras de Pepito de una explosión. Ay. Vi mi vida pasar delante de mis ojos, sin duda. ¡Au! ¡Au! ¡Coño, qué susto, joder! Por favor, utiliza si era su punto de evacuación más cercano. Esto no es un simulacro. Aquí hay un tubo. Esta no es un simulacro, no. A ver, que no tiene pinta de simulacro. Sí, que yo sé. Ay, señor. Y el saltito. Tremendo. ¡Fa! ¡Ay, God! ¡Ay, God! ¡Terrible! ¡Uy, mira! ¡Uy! ¡Ay, tremendo! Vale, esto creo que va a hacer mucho. Vale, hombre. A ver, que no veo. Ahí. Sí, bueno. ¿Que se resume aquí tus clips principalmente en tu canal? Sí. Suscitos, suscitos y suscitos. Ay, Dios mío. Esto vamos para acá. Se está viendo bien todo y demás, ¿no? Sí, vale. Esto es lo de Twitch, que me pone en directo en 360p. Vale, hemos cerrado por ahí las puertas para bloquear acceso al alien. Hola, campeón. ¿Cómo va el Candy Crush, eh? A ver. Nivel 650, eh. Tremendo vicio que eres. Vale, lo siento. Perdón si te he ofendido, coño. Son cosas raras. Uy, está por aquí cerca el alien. Pillo el mapa, aunque no me solice una mierda. Restablece la corriente, vale. Y para restablecer la corriente... A ver, entonces yo tendré que ir por acá. Y oye, me gustaría un guardadito, la verdad, eh. Un ataque, eh. Sí que hay el Candy Crush. Ordenador por ahí. Vale, generador por ahí. Cajita por allá. Primero esto. A ver, exploremos el historial de este ordenador. Cautivos, buscando suministros, error, error y error. Terrible. Puerta bloqueada, montones de nada. Restablece la corriente. ¡Bueno! ¡Madre mía, chico! ¡Qué guapo eres! ¡Joder! Otro mapa que no sirve de nada. Y antes de activar esto... Sí, corta el acceso a la escalera. Vamos a ver qué hay por este otro lado antes. Ya que entre comillas más o menos me siento aquí seguro. Escondite y requiere tarjeta de acceso. Me caigo en todo. Vale. A lo mejor tengo que ir por ahí y luego de activar esto. Con cuidado, con cuidado. Que no me fío una mierda. Vale. Metámonos por acá. Bueno, por ahí hay otra puerta. Esto me lleva al pasillo que estaba al lado, así que vamos a ir por acá a ver... Ok. Sonidos turnos de ultratumba. Ah, esto no abre. Pues nada. Por aquí no podemos tirar, señores. ¿Cuántas pilas me quedan aquí? ¿Esto se ve en el mapa? O sea, en el menú. Ah, bueno, sí. Dos pilas. Ok. No, la verdad que no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y no es mal que no tenía la interna encendida, porque si llega a ver la luz estoy jodido. Tengo que hacer todo lo que hice hasta ahora y... a llegar acá. Vale, dime que está abierto por aquí a la derecha, por favor. Y no tengo para hacerme un sensor de sonido, no tengo bengalas... Ah, no, sí, bengalas tengo. F***. 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 He venido a este pasillo para nada. Mira, qué bonito paisaje. Vale. ¿Vale? Quiero que se hagan de salir... y largarnos. Paso ligero, sin prisa. Con prisa, pero con calma, señores. Con prisa, pero con calma, señores. Aquí hay energía, ahora sí Rápido, rápido, rápido No, androide, ahora no, ¿eh? No, no, no Mierda, estaba ahí Esta vez, no ¿Quién ha sido? Richard Casi, pero no Activa el comando de anulación de Ricardo Mira No, deja el Candy Crush Madre mía Está un poco nervioso, ¿no? El alien Hola ¿Qué? Ahí Augusto mirando, ¿no? ¿Verdad? Cabrón, ayúdame Deja de mirar Distráelo ¿Qué tal estás, Richard? ¿Todo bien? Si me escondo el 3 del ordenador no me ve Si me escondo el 3 del ordenador no me ve No quería hacer eso, no quería hacer eso, no quería... Hola Estás más ciego que Toña Quédate aquí, quédate aquí en la esquina del pensar ¡Cabrón, abre! Ay, Dios mío Que me estoy arriesgando, que no hay ningún guardado Uy Hola, campeón ¿Tienes algo? No, ¿para qué vas a tener algo? Esto está roto Aquí no he hecho salida Puerta cerrada Supongo que tengo que intercer con el ordenador, ¿verdad? Pues espera, por aquí arriba... No, no puedo entrar por ahí Vale, sigamos aquí agachaditos Y a ver, ¿qué requiere esto? Ah, vale, espera, audio No me interesa el audio, la verdad Pirateo Código en la carpeta 7789 Espera ¿A esto de acá? Joder, madre mía Sí que tenía seguro ahí el código No sé qué ha abierto ¡Uh, ayúdame! Quita... Quita esto de acá, coño Quita el seguro Aunque será mejor Que nadie se entere por si acaso Si dices algo, ya sabes Habrá consecuencias Supongo que hay muchas cosas Que Marino sabe, ¿verdad? No, no, no vengas para aquí, campeón No vengas Tú no vengas Tengamos la fiesta en paz Vale Ahora mismo ¿Qué tengo que hacer? A ver Activa el comando de anulación de Ricardo ¿Pero no lo he hecho ya? ¿Pero no lo he hecho ya? Ah, seleccionarlo No, eso no hace nada Ah, coño, joder Fallo mío Uy, otro androide aquí Genial ¿En serio? ¿Para cuándo un guardadito, por favor? Este no sé si es amigable La verdad, este androide Creo que sí Madre mía, ¿cómo tiembla eso, no? Uy, este androide Guardado, guardado Sí, bueno, espera Sí, un segundo Cuando pegue, guardado Cuando me sienta seguro Vale Ahora mucho mejor Vale, a ver Ya podemos Volvernos un poco más Libres Señor, tenga cuidado Mira cómo está dejando el suelo Lleno ahí de la sangre De su compañero Tampoco hay Como un queso ahí Joder Coño, qué susto Pensé que le hablaba a alguien En lo que sonaba Permita que le explique Los protocolos de seguridad De los protocolos No, no, creche No hace falta Me los conozco de vía Necesitaos una cosa Que no Muchas gracias Pero no me lo sé Perfectamente esta nave Sí, bueno ¿Dónde estaba la cafetería, dices? A ver Reprogramación de acceso Vale Aquí hay toxinas A ver, a ver, a ver Purificación Acceso a la puerta Denegado Quitamos la abrazadera esta Y... Alá Perdón Ahí Ok Y... Vale Se lo quedó este camino Ahora qué Yo quiero de lo que fuma este tipo Yo quiero de lo que fuma Este tipo ¿Ah, sí? ¿Ha quedado registrada mi presencia? Madre mía Campeón Me tienta ahí esto Dispararle ahí con el lanzallamas Pero... Voy a gastar munición Bueno, gas más bien Y... No quiero que venga el alien, la verdad Ahora que está todo tranquilo Otro guardado ahí Y vamos a ver qué hay para esta dirección A ver Lo que me sorprende es que los androides sean amigables Buenas, campeón Creo que no es la hora del descanso, la verdad, eh Bomba de humo No, no quiero la bomba de humo Otro aquí descansando ahí Entre horas Escondite Sí, ¿cómo era esto? Cuando te dicen esto que se ha caído el servidor Vas a ver esto cuál es el problema Y resulta que literalmente se ha caído el servidor Ay, terrible Vale Un fiambre por ahí en la mesa ¿Tienes algo, amigo mío? No Joder Poca broma con este modo de dificultad, eh Cosas ahí de... Suministros Objetos y eso Ni existen, la verdad Hola, guapo Venga, a morir en la puta Ema, ¿no? Venga Venga, venga Me voy a quemar el culo Baja aquí, hombre Hola Sí, bueno ¿En qué puedo ayudarle? No, nada, nada Aquí, otro día más en la oficina Nada, ahí Dándole un pequeño escarmiento al... Al Bob Ignóreme, señor Tranquilo, eh Perdón por cortar Vale, creo que a Bob no le gusta mucho la broma Eso, tira por ahí Yo tiro por aquí No sé a dónde voy Pero tiro por acá ¿Cuánto mu... 228 Me queda la mitad Vale, nuevo objetivo Cierra el área de a servidores Se queda pensativo Y sigue por ahí Perfecto Montones de nada Vale, server control, vale Mierda ¿Dónde estás, bichito? Uy Eso, tira por allá Tira por allá Y déjame a mí trabajar a lo mío, eh Mierda, sintonizador Fuck Rápido, rápido Hostia, ¿qué es esto? Uh, vale Tocinas ¿Y para qué poner un guardado? ¿Para qué? Uh Uh, lala Bueno Oye, algo salgo Menos de una piedra 100 más de gasofa No está mal No me gusta lo que suena Eh Bien Emergencia detectada en la estación Comenzando cierre Eso es, bien hecho Puedo salir ya, Ricardo Espera un momento Ricardo, puedo salir ya Joder, está cerrada ¡No funciona! Fuck ¿A qué estás jugando, Ricardo? Arregnala Arreglalo, Ricardo Arreglalo Lo siento, Ripley Lo estoy intentando Escapa del núcleo del servidor Okidoki Equipa lanzallamas No sé qué hago con esto Otro en la mano Mierda Creo que estoy dando la vuelta, ¿no? Allí hay algo Pero hay toxinas Y no sé muy bien Cómo quitarlas Ah, cargan mi cobradas Pero es por aquí ¿Por dónde vine? ¿Me cago alguna novedad? Necesito más tiempo Más tiempo No tengo más tiempo ¿Y qué hago yo? ¿Simplemente dar vueltas Hasta que me abras una puerta? ¿O qué? Me quedo aquí No puedo entrar Terrible No me cabe el culo ¿Aquí sí? Pues me quedo aquí Prisa pero con calma Señores Prisa pero con calma Joder, los soniditos Bueno, hasta aquí mi jornada Nos vamos Un guardadito bien bonito Enemigos cerca Eso indica peligro Si muero ¿Sigue siendo amigable? Sí, sigue siendo amigable Por ahí creo que no tengo nada más que mirar Por ahí ya fuimos Por ahí nada El tío este se le aracó ¿Dónde tengo que ir? Escapa del núcleo del servidor Ok ¿Señor? Ay, terrible Vamos que sigue detrás de ti Vale, o sea Ricardo No podemos dejar que vuelva a escapar De ninguna manera Vale El accesorio está Géminis Exoplanet Solutions Vale Tengamos aquí otro guardado Como digo señores Para la gente Que haya jugado Que quiera jugar este juego Siempre Cuando veáis una de estas cosas Guardad ¿Habéis avanzado o no? O como si simplemente habéis pillado No sé Una tarjetita o algo Guardad Esperad ahí unos minutitos Y guardad Porque no sabréis Cuando va a ser la próxima vez Que tendréis un curso de estos Para guardar Aquí estoy viendo Creo que gasofa Mira por ejemplo Esto de aquí Ahora tendría que guardar La verdad Pero paso la verdad Por 50 de gasofa Que a lo mejor voy a gastar Ahora dentro de poco Principalmente si es por lo mejor Para tarjetas O si has mirado Un archivo O algo así Importante Y bueno Aquí correr Me gustaría correr Para ir un poco más rápido Pero Aquí a mí ¡Mierda! Dispara 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 campeón ¡Uy! ¡Qué rico! Ahora deseo que nos dice ¡Qué bueno! ¡Uy! Escopeta Y no puedo pillarla Hola campeón Ay terrible Y por eso hay que pegar Siempre un guardado Porque nunca sabes Cuando Se va a armar un tiroteo Y va a venir una tía Con una escopeta Que se va a esconder Sin darse cuenta Que estoy yo Ay terrible Bueno Al menos ya sabemos Que hay enemigos Vamos a pillar aquí La gasofa Y parece que esto Si el xenomorfo Está muy cerca de mí Aunque le dejo Una lanzillama Se la va a sudar totalmente Ay por Dios Bueno Sería que si llevo Una hora aquí Bueno Al menos hemos estado avanzando Sí, eso sí A ver A ver Vamos a mirar con cuidado Primero Antes de avanzar ¡Uh! ¿En serio me ha visto? Sí, me ha visto Hola ¡Uta! Tú disparas más Compeón Pero no vengas para acá Ve para allá Hombre Que tengo ¿Qué es esto, hombre? Te voy a calcinar Como no te largues ¿Eh? Bueno Ese hombre Ya está muerto Y que boom Mi hambre Vale Está por la izquierda Vamos a saquearle Al tío este Que sobró Alguna que otra Va La Joder Estás más guapos Y ahora La verdad Peekamoo Peekamoo Uy, pues estoy abajo Vale, aquí creo que se ha cargado a otro Vamos a ver si tenía algo Creo que es este ¡Capeón! Joder Disparan balas, eh Pero cuando vas a saquearlos No le sobra ni una Madre mía Pues si tiene una escopeta No puedes agarrarla Porque para qué O sea, qué lógica Tendría que tener una escopeta Y pillarla ¿Que te la dan esto Un poco más tarde en el juego? Sí Pero oye Ya que un enemigo la tiene Ya podías pillarla La verdad Tendría ¡Curitos! Bueno Ya van dos veces Que esta tía me condena ¿Qué cojones? Ay Primero se esconde ahí Detrás de un armario Donde estoy yo Y ahora está a mi lado Y me atrae al maldito bicho Ay, por Dios A ver, bueno Vamos a ir ya Ahora sí que sí Un poco corriendo Para no Aburrirnos aquí Caminando Con un flow violento Viene el alien Ah, que venga, venga Vamos a hacerlo divertido Eh, uno más arriba Demasiado ¡Opunto! La verdad Yo no Nos de ahí arriba Eso, largo, largo Ya se hemos quedado conmigo Tengo 307 de gas sofa Es que no tengo nada Una bengala Una bomba de humo La revolver Pero Es que no pienso Que va a alcanzar la munición Ahora, la verdad A no ser que sea muy necesario Que lo prefiero guardar Para los androides ¡Uh! Eso Venga, dispara A ver si puedes Que te hago tiba Mira Eso es Campeón Buena Vale, está por allá Hostia Ha sacado la sangre En la pared y todo Mira que esos detalles Ahí ¡No! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! Esa mujer Es un peligro Joder En serio Esto ya parece Broma La verdad Esa tía con la escopeta Me está condenando Ya tres veces ¿Pero qué coño? Ay, Dios mío Sí, bueno ¿Y por qué tienes que repetir Mucho una zona? ¿Porque te mata mucho el alien? Sí Pero no por mi culpa Por culpa de un NPC Que se acerca mucho a mí Y me condena Anda Que no hay espacio En esa sala Para caminar Y para moverse Que tiene que venir Hacia donde estoy yo A ver ¿Puedo hacer un No puedo hacer un emisor De sonido? Una bengala No vamos a gastar Estas cosas De momento no Vamos a recargar esto Que no sé si está al máximo Estaba al máximo A ver el tonto Que está ahí al frente Venga A ver qué me da Disparen Disparen Venga Vale, ha salido aquí No creo que venga aquí La tía para acá No No me vuelvo a esconder Aquí en esta zona Vale, se larga Hostia, mira ahí Me ha sido en la pared No sé dónde ha ido No sé por dónde se ha metido Pero me la suda La verdad Ha desaparecido el ácido La sangre no aparece La que mola Estos detalles ahí De que mate a alguien Y se mancha Y aparece ahí con sangre Mommy I want I want a Sixon Synthetic Joder Yo ni de coña Quiero un maldito sintético Ahí Si tuviese una hija Ni de coña La verdad Creo que más bien Esto ahí Los niños quedarían Traumados La verdad Ahora que me dices Que es como un androide Ahí del Detroit Bueno Te lo compro O sea La idea de que Que sirva como Un canguro Sí Yo no lo haría Pero prefiero un androide Del Detroit Que un sintético de estos La verdad Joder Se está volviendo salvaje Me voy a ir por acá Se está volviendo salvaje Sixon Communications Tengo que ir Mini Exoplanet Solutions ¿Y dónde coño es eso? Sé que tengo que coger Un tranvía La cuestión ¿Dónde? Pero allí Sé que están allá Y creo Creo que tengo que ir para allá Se carga Paso ligero La tía con la escopeta No está, ¿verdad? ¿No? ¿No vas a aparecer por aquí? Ya me da traumitas La verdad Que aparezca esa Esa muller Con la escopeta Ahora está ahí por aquí ¿Te imaginas? Abro la puerta Y está aquí No, por suerte Menos mal No me ves No me ves, ¿verdad? No, no, no Verdad No me ves a través De esta barrita Totalmente hueca Eso es Váyase por ahí Eso Toma el porculo Marguémonos de acá Así Es por acá ¿Dónde está mi guardado? Un poco más abajo No lo puedo usar No sé qué hay dentro Un plano de algo A ver, ahora la cuestión Habremos ido por el buen camino ¿Vamos en todos? Pues bien, la verdad ¿Tú qué tal estás, eh? Ah, coño Es Luna Es Luna Es Luna quien pregunta ¿Cómo están? Señor xenomorfo Bob Déjeme al menos mirar ahí Qué tren tengo que pillar Solomons Solomons ¿Solomonser? No Géminis Exoplanes de soluciones Hola, guapo No me ha visto, ¿verdad? No, no me ha visto No, no se gire para acá, hombre Que no se gire Madre mía Todo el gato, el pobre Coge el ascensor Hasta Géminis Solomons Vale, creo que voy bien Entonces La cuestión ¿Cuál es? Eh, hola No Engineers, ¿no? Warplay Solutions A ver, eh ¿También andas perdido, Bob? ¿No sabes qué Qué tranvía debes pillar? No, sí Anda perdido el pobre Nuestro personal humano Y sintético Les da las gracias Por su uso continuado Del tránsito De Sebastopol Tendría que usar el GPS Pero es que va a sonar Y me va a huir Tengo que estar un poquito lejos Para tener una posibilidad Vale, se ha alargado Vale, espera No sé si a lo mejor Es por acá, entonces A ver Sí, vale Me indica por aquí Así que he ido mal Pero al menos he pegado Un guardado ¡No! 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 ¡Malo! Vale, tengo que ir por acá Así que no He ido en mala dirección Pero bueno Como digo Un guardadito Que estoy a salvo Creo A lo mejor tengo que pillar Este tranvía Un spin run Se ha quedado un poco tonto Adiós, campeón ¡Adiós! Y sonando un androide Y pante Ahora que me fijo Ya que estoy bebiendo aquí Una mixta Tendría que haber puesto La botella en la nevera Ir a torre Lorenz Sistets No Entonces ha ido mal Creo que Paquín Oye, ¿verdad? Entonces No Sí He tomado la dirección Incorrecta Entonces Tendría que pillar Un rostranvía Supongo Es lo único que me queda Lo único es que no me queda Claro Cuál No sé por qué Tendrá con la terraza Cerrada Con el calor ¿Qué hace? Un segundo Tendrá con el calor Y muriéndome de calor Me encanta la lojita ¿Qué coño? Estaba mirando el techo No, estoy en la estación Antes que he abierto Para abrir camino Antes sí Lo único camino que me queda Es estos Son los Los trambías estos De esta dirección ¿No? Porque a ver Espera Coge el ascensor Sí Ascensor hasta Gemini Exoplanes Soluciones A ver Eso es para pagar el fuego Hay nada Montones de nada Ok Es que se vuelve loco O sea No me Obviamente no me indica En la dirección exacta Que tengo que ir Me indica en esa dirección Pero Voy a llamar a este Y a ver ¿Qué ocurre? No sé Genial Mira El también Papi El trampía Parece ser Muy inteligente Está ahí Dicen Pero a veces Es un poco tonta Ahí para ver Ah Estando a un metro De él Mira la colita Ahí como se mueve Vale Eso Úsate tu Tranquilla Que este ya está llegando Y oye ¿No había una opción Esto para Asomarme a los lados? No me acuerdo Cómo era Mierda Tránsito con destino A la torre Residencial Solomons Creo que no Espero que este no va a ser El trampía O sí No sé Géminis Oplanes Soluciones Coge ascensor A esta Géminis Oplanes Soluciones Sí Pero ¿Cuál es el ascensor? Hombre Mierda Vamos a probar aquí El de frente Vamos a llamarte Los tranvías Eso Tú sigue mirando Por ahí Su seguridad Es lo más importante Por favor Infórmete Cualquier avería Inmediatamente No sé si pegar un guardado Porque No sé si se queda aquí Esto Los tranvías Y Si tengo el guardado Pero bueno Vamos a probar Por si me mata Y aparte Este tele está llegando Se ha dormido Luna Vale a ver Ahora me indica Eso para allá O sea No entiendo Este cachero Está averiado No Joder Podría mirarlo ahí Un momentito A ver por donde tengo que ir Pero es que sería un poco romper Las reglas de juego La verdad Ya que no tengo mapa Es la idea, ¿no? No establecer corriente Aquí hay nada Richard, hombre Hoy va Creo que ahora sí me ha visto Mantengan sus pertenencias Controladas en todo momento Creo que ahora sí Me ha visto un poquito No, no me ha visto mucho Tiene un poco de esquizo El tío este Si encuentro deficiencias En nuestro sistema de tránsito Le rogamos rellene Uno de nuestros formularios Claro que me fijo No, mirando por allá En esa dirección Que es lo que hay Creo Pero sí Creo que estoy yendo bastante mal Creo que aquí No hay Creo que no es ninguno De estos tranviesos Que tengo que pillar Abre, vamos Abre, vamos Venga, que es para hoy Venga Ingeniería No tiene pinta No tiene pinta De que sea uno de estos sitios A los que tenga que ir A ver, ya que estoy No sé Uy, mira, esto lo puedo abrir Necesitamos Aprovechar el tiempo Eh, pero a ver Uh, jeringa Vale Y montones de nada Registro de acceso Esto no funciona Aquí he venido Para poco, la verdad Solo para este informe Y poco más Fin de la transmisión Fin de la transmisión A ver Bueno, mira Vamos a pegar un guardado A lo mejor Por suerte Están aquí todos los ascensores Si lo necesito Ahí, guardado No hay enemigos Perfecto Mamá huevo Digo Blu, 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 blu Mamá huevo Digo Blu, 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 blu Ay, a ver A ver, a ver Haceremos un poco el paso Lobby Security Aquí montones de nada Volvemos a esta zona Staff Access only Lore System Spire Six on Security ¿Cómo se va a ver el sitio? Gemini Exoplanes Solutions A ver Espera Ya verás tú ¿A qué es esta puerta? Espera Hay un generador ahí Coge el ascensor Sí, que pille el ascensor Pero ¿Dónde está el ascensor? Carajo Ah, chale Aquí es donde estuve antes Entonces Por aquí Ni de coño lleve ¿No? Ok Ok Ah, está bueno Un Un Tremendo Is Libio Oh Coño Era aquí Joder Pues toda la camioneta que me he pegado Me cago en Dios Y estaba aquí todo el rato al lado De los enemigos Ay, terrible 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 Estoy en Gemini Distribución Doqui doqui Oigo primero Un guardado Ahí está Enemigos cerca Genial Perfecto Como me gusta a mí Estoy segura De que estaba aquí Uy Hello ¿Qué? Bonitas vistas Me vas a quedar un poco ciega Si sigues mirando ahí al sol Vamos a morir aquí ¿Os dais cuenta, no? Wow Hablas sin mover los labios Flipante A ver ¿Estoy yendo bien? Sí Creo que sí Yo que tú No me quedaría mucho por ahí La verdad Señorita Busca el terminal de control Del sintético Que dejaron al cargo Está en un almacén Más adelante Y por lo que más quieras No haga ruido Que haga ruido Perfecto Sin problema Lleguemos el mapa Que no me sirve nada Sigson Lleva años Intentando vender Este sitio También Sebastopol Nadie ha picado Pero sigue manteniendo La seguridad Vale Hablamos luego Waits Montones de nada Uy Cámaras Cuidado Cuidado Creo que si me Si me veía la cámara Saltaba ahí Una alarma Un androide A ver No sé si Saltará una alarma Como digo O no No sé Pero no quiero Marisarme La verdad ¿Eh? Oye Que no me has visto Hombre Que estaba cubierto Tú Amigable eres ¿Sí o no? Joder Me hacen vacío Es terrible Mejor el soldador Mierda A ver Hackeemos Hackeemos A tomar por culo A ver si ya no está molestando Ahí la camarita Mejora el soldador Mejora el soldador Primero abramos No sé qué puerta Mejor abrir primero La verdad Empecemos por esta A ver qué hay A lo mejor es totalmente secundario Y no habrá nada Para atrás Eso me recuerda Ahí en clase Cuando probamos Ahí un soldador De estos de plasma Solo una vez Pero bueno Estuvo entretenido Ahí Y por abajo Bueno Madre mía Creo que tendría que haber dejado Ese mapa Para que ilumine un poco La verdad En la zona Uh Etanol Objeto al máximo Fuck O sea Tengo de Me faltan piezas Pero tengo de sobra Alcohol Es flipante Puedo hacer un cóctel Bomba de humo Joder Y lo que más me interesa Un emisor de sonido No puedo Ni una bomba casera Y una solución curativa Tengo jeringas de sobra Así que sí Vamos a hacer una Oigo muchos ruidos ¿Puedo hacer un cóctel? Ahora no puedo hacer un cóctel Una cegadora No sé si los cegadores Funcionaban con el alien Hombre a ver Es una flashback Una flashback ahí Te desorienta Te atura Te deja un poco mareado Intuyo que sí Porque el emisor de sonido ¿Qué es lo que me hace falta? Un pack de recarga Está bueno Compuesto B Solo tengo uno Y detonador Solo tengo uno Yo estoy tranquilo aquí Mirando los crafteos Y me viene el alien ¿Dónde estoy? Estoy bajo la mesa, ¿no? A lo mejor aquí estoy a salvo Está alargado Dijo Aquí no hay nadie Me voy ¿Qué tienes tú, campeón? Prueba de mantenimiento requerida En el sector C12 Recibida y confirmada Un androide de servicio Va hacia allá No me he visto, ¿verdad? 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 Coño, qué susto Y en plan ¿Qué coño se está moviendo aquí? Entre Hola Eso, sí Ponte ahí y escribir Pensé que se ha ido por ahí Y ha vuelto para acá Espera, tú eres amigable, ¿no? Tú eres bueno Sí Uy, aquí cositas Cositas Un montón de aire, sí Uy Ah, vale Ah, coño Es aquí donde estaba el tío este Trabajando Abre esto Uy, madre mía Lo abro un segundo antes Y me encuentro al alien de cara Mierda Mierda Joder Esto ya me lo habría dejado Vale Madre mía Te falta un poco de manicura En las uñas Campeón Eso Urso Urso A ver Mierda Espero que vuelve No sé si esto El alien oye ahí esto Cuando muevo cosas como esto Como las latas estas ahí Bueno Hostia Joder Con cuánta fuerza he tirado eso Pero Creo que no Señor Con permiso Le miro su historial, ¿eh? A ver ¿Qué tiene aquí? Error 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 Madre mía Campeón Enlace De la instalación Restablecido Tienes aquí el sistema En la mierda ¿Dónde están los interruptores automáticos? Veo uno en los laboratorios de análisis El otro está en la sala de descontaminación La verdad El análisis Descontaminación Okidoki Se me olvidará Dentro de un rato Pero bueno Bueno, joder Tremendo los planos Madre mía Un garrabato enorme Bueno, señor Llegó muy largo Ahí se queda Creo que esto Antes no estaba abierto Pero intuyo que es uno de los caminos Que tengo que seguir Ah, vale Estoy de conducto Y ahí me acuerdo Que en estos conductos ahí Con estas puertas Me pilló una vez el alien ahí Vaya susto que me lleve Y en plan Aquí no pasará Y hay un guardado bien bonito Ahí está Una escalera Que tiene pinta Que tengo que pillar Y aquí ya no estuve Esto en el anterior directo O a lo mejor es una sala parecida Bien Guardado Sale Las buenas revistas ahí Tiradas Vale Una cámara Una puerta a la derecha Vamos a primir el primero Aquí en esta zona A ver si puedo desactivar la cámara Y está todo más tranquilo Rápido, rápido, rápido Listo Contones de nada Vale Decide esta zona de análisis O algo así era, ¿no? Compuesto B Un tubo por allí Con un poco de sangre Uh Ah, vale Mira Aquí está Vale Activa el disyuntor De la historia de análisis Vale Perfecto Tengo que ir En esa dirección Vale Voy a mirar primero Que hay por acá Si aquí sangre indica cadáver Bingo Uh Grache campeón Pues aquí no hay nada más Zeta, zeta Ay, ya se ha dormido Luna Vale Aquí hay un mecanismo Que puedo quitar Para ahorrarme camino Y desbloqueamos Que no sé hasta qué punto Llego eno Pero bueno Porque claro Me da ahí esto Un acceso rápido aquí Para escapar Pero también para el alien Vamos a mirar Que hay por acá En esta zona Uh Código requerido Así que Un poco difícil A no ser que esté En este ordenador Cuidado con la silla No da ruido Uy Encima aquí ventilador Me cago en Dios Rápido 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 Error Eh Eh Montones de nada No, no Espera Pero, pero Pero, pero Coño Error 2, 7, 4, 3 2, 7, 4, 3 Es lo único que he leído La verdad Pero Uy Aquí hay algo aquí Para interactuar Intuyo que ese es el código ¿Cómo te gusta joder la fiesta? Pop Creo que me ha escuchado No le gustó el comentario Ahí Y Joder Montones de nada Claro que sí, campeón Y esto Necesito mejorar El soldador ¿En serio todavía? Eh Terrible No me ves No sé si correr y tirar para abajo No, espera, no Vale Se larga Se larga Hijo de puta Tu madre ¿Tu madre te dijo que eres un capullo? Joder ¿Cómo me la ha jugado el cabronazo? Y en plan Ah Se ha ido a tomar por culo Y no Me sale aquí en la cara Rápido el guardado Porque creo que se ha cabreado bastante Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Ahora ¿Qué tengo que hacer? Busca los disyuntores Y activa la instalación de Gemini Activa el disyuntor de la sala de descontaminación Vale La sala de descontaminación ¿Dónde está? Era broma, eh Era broma ¡Qué chafrán, bro! Eso Tira por ahí Tú sigue tu camino Yo sigo el mío No me seas cabrón No me seas cabrón No me salgas por acá, eh Vamos bien, creo Vamos a tirar por el conducto Chico, a ver Bueno, chica Quieres entrar ¿Eh? ¿No quiere entrar? Pues nada Camino largo Joder Terrible Sí Creo que en teoría Sí, mira Iría por todo ahí Y acabaría aquí saliendo Vale Más o menos lo he hecho Lleva más o menos El mismo tiempo, creo A ti no te había desactivado antes Vamos, vamos Gira Gira, camarita Hombre, pero cuánto rango tienes De visión Es para hoy, ¿no? Vamos, vamos, vamos Nada Y no te vuelves a activar, ¿eh? ¿Qué tenemos acá? Dime que hay algo Bueno Compuesto B Otra vez Joder Montones de nada Las duchas, ¿no? Creo que son duchas esto Ya bañate Más montones de nada Conducto Que creo que me lleva En mi camino Bloqueado De momento vamos bien Creo Ay, mira Sigue aquí esta tía Sigue viva Jesús Sería de acceso Que el alien esto hubiese Oído eso Y viniese a matarme ahora Ay, pero quien activa Las cámaras, hombre A ver Un guardao Ay, mira Pues creo que he ido Creo que no he ido Por el camino correcto Pero ya que estoy Voy a desactivar esto Por si acaso Perfecto Y diréis ¿No sería más fácil romperlo? Sí Un palancazo Y creo que ya se rompe Pero No estoy yo como para Dar palanquezos Ahí con un alien cerca Creo que no hay el camino Pero bueno A ver ¿Dónde me lleva esto? Una cabina Vale Creo que aquí tendrá que venir luego Así que Media vuelta De hambre en el suelo Nunca tienes, campeón Nada En este En este sitio aquí La gente va con los bolsillos vacíos Ni una pelusa hay Vale Tenemos que ir aquí de frente En segundo Que esto creo que estoy yendo Con un poco de delay A ver un segundo Que ya Genial Y que se me acaba sin batería El móvil No está bien Con el enchufe Terrible Está todo en orden ¿No? Sí Creo que sí Esto por aquí A ver ahora Bueno Ahora creo que sí Un pequeño delay Pero bueno En comparación con antes Ahí Bastante bien Esto acá Esto acá Y esto acá Un segundito Ah, sí Vale Vale En esta dirección Estoy dando otra vez Media vuelta Ah, coño Joder Me lo he saltado esto Estaba aquí en las duchas Esto Y ahora intuyo Que Ah, para allá Activa el conducto de distribución Vale Vierda De frente Uy, aquí son los pies No hay nada Obviamente Ah, vale Y ahora por aquí Creo Creo No sé Esto se está volviendo loco Esto no sé si lo había mirado Al final antes Prueba de mantenimiento requerida En el sector C12 Recibida y confirmada Un androide de servicio Va hacia allá Hola Te llaman, campeón Esto creo que yo lo había activado La cuestión es ¿Qué tengo que activar ahora? ¿No es esto? No Esto creo que yo lo cime Entonces Vierda Vierda Joder Estoy dando más vueltas aquí Espera He guardado Se me ha cortado el estornudo Ah, espera Aquí había un ordenador, ¿no? Y un alien Sí, vale Tengo que activar esta hueá Se queda pensativo Sigue pensativo Sigue pensativo En búsqueda de su víctima Viene para acá Viene para acá Viene para acá Como no No es para que pego a un guardado Porque si no Joder A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Ay, mierda Vale, creo que tengo que activar Tengo que darle a... Supongo que el otro chisme del ordenador Y me estoy quedando sin gasofa 137 Dios mío No me he visto, ¿verdad? No me has visto, campeón ¿Eh? Prueba de mantenimiento requerida en el sector C12 ¿Eh? ¡Ey, coño! ¡Hostia, que se está vivo! ¿Eh? ¡Oye! Me rompo el cuello Y me desaparezco Joder Ay ¿Por qué no me dejo de arreglar Con la palanquita antes? Ahí para rematarlo Bueno Mira el lado bueno Estoy aquí Ahora ya sé que tengo que activar esto Vamos a dar todo en la vuelta Mierda Ah, bueno, ahora sales, campeón No sabía que iba a esconderse aquí, la verdad Primera noticia que tengo Aunque no se siente muy seguro, la verdad Vale, se ha alargado Por ahí no vamos a pasar Activamos la otra huea Y creo que luego tengo que darle A las palanquitas Prueba de mantenimiento requerida en el sector C12 Recibida y confirmada El droide de servicio va a... Mierda Es fuerte, ¿verdad? Cuidado, campeón, que te vas a quemar Yo, bastante bien Aquí enfrentándome a un alien Activando estas mierdas El día a día, la verdad En la oficina Vale, ahora Supongo que son tres, ¿no? Eso es El ascensor funciona, Ripley Vale Te diriges a un lugar llamado Proyecto KG348 Avísame cuando llegues ¿Qué cosa para aquí? Vale, esto ya lo he activado todo, entonces Sí, solo eran dos palanquitas Vale Lo único que me gustaría Es pegar un guardadillo Ni te cerques Rápido, pega el guardado ¡Pega el guardado! No hay muy buena idea, la verdad Pero me la juego Vale De frente Bueno Ya se estaba quedando un poco de mí De tanto que me libraba de él Pero bueno Toda esta mierda está activada Así que venga Evitemos ese conducto ¿Cuánto me queda la sopa? Joder, menos de 100 Vale, con puerta Para ir por abajo Me vendría bien un poco de gasofa La verdad No sé para qué pillo esto Pero bueno Mierda Creo que mejor que esconderse En las estanterías Y eso En los armarios Creo que mejor es Estos simplemente Rodando objetos Evitando el contacto visual Con él y ya está Oh, Dern Mira, qué casualidad En el mundo hay un pañuelo ¿Eh? ¿No te parece? Campeón No le ha hecho gracia No le ha hecho pizca de gracia Pero vale Creo que tengo que ir Hacia donde estaba Ahora mismo El alien ahí Vamos a hacer un espetor Ahí, venga Rápido Corriendo, corriendo Sin miedo ¿Tú tienes algo ¿Tú tienes algo, campeón? No Uy, que me ha agachado ahí Bastante Ay, mira quién está por acá Esperando en la puerta El cabronazo Eh, puede salir Tengo que continuar Tengo que avanzar Madre mía ¿Es aquí no puedo pasar por acá? Uy, cuidado Aquí si me pillas Estoy muerto La verdad No hay fiembre Eso, ve por ahí A tu rollo Yo al mío Que no sé ni a dónde voy La verdad Ahora mismo Ah, genial Aquí no hay salida Solo hay un fiembre Pues gracias por nada Porque no tenías Absolutamente Nada En el cadáver A ver Esto lo puedo mover O algo No No voy a interactuar Ajá Creo que a lo mejor No he ido Por el lado correcto No No estoy muy seguro La verdad Porque esto Sí No lo puedo mover Espera Aquí hay un panel Aquí Anulación manual Vale A lo mejor Tengo que ir primero A la otra sala Aquí creo que Ah, bueno, sí Arriba Arriba Stay focused Distraction can be Está bueno Buen anuncio Hola campeón Otra vez No le ha gustado Para nada ¿Qué? Estoy a salvo Conch Mierda De la verdad No estoy a salvo Ya lloras No es puerta ya En serio Joder Venga, otra vez para allá Vamos a ir con calma Y vamos a mirar primero ahora entonces arriba Es decir, si hay que ir para allá abajo Vamos a mirar Aquí donde estaba Y montones de nara parece ser Yo sigo pillando aquí el mapa Aunque no me sirva Porque aquí que me indica Sube el montacargas hasta Proyecto KG348 Okidoki, me cago en todo Eh, como nos cruzamos en la vida, eh Que no te vas a usar el juego, eh Me cago en todo No juegues con fuego Y el fuego se quedó sin amigos Sube el montacargas, sí Hasta ahí llego, pero Eso que tengo que hacer exactamente Alguien está hablando A ver, no tendré que activar algo por acá Que no estoy viendo Es que intuyo que esto tengo que moverlo De alguna forma Ah, coño Sí, estoy un poco ciego Bueno, había un fiembro ahí Pero no tenía nada Vale, a ver Madre mía, cuánta niebla Esto se abre A ver, veamos, veamos Deja mejor la iluminación Prefiero que se vea algo Aquí hay un ascensor Oh Gracias, campeón Uf, ni tan mal Sí, bueno Primero Quiero un guardao Y hablando de guardao Vale, acced los laboratorios Los laboratorios Qué lindo Vale Esto me indica por acá Voy bien por acá Ok, ok En esta dirección Pero bueno, o sea A ver qué hay por acá Más habitación Más caminos Esto ahora mismo No me No me es necesario Yo creo Así que vamos a tirar de frente Vale, proyecto KG348 Tarjeta de acceso Soldador Podemos separar el laboratorio De la estación principal Vuelve a activarlo Y podrás reconectar los sistemas Establece la corriente En el laboratorio Tío, joder De tarea en tarea, señores Espera, estoy Aquí creo que Ah, no, espera Sí Aquí en la puerta Vale Me acuerdo ya de esto Más o menos Creo O sea ¿Qué tenía que hacer? Establecer la corriente En el laboratorio Vale Establecer la corriente La cuestión No, aquí no es Tengo que seguir de frente Dar todo el rodeo Y Ese ordenador brillante Uy Este se va a levantar Lo sé yo Lo sabes tú Me quedan las llamas Me cago en todo Esto no tiene pilas Y luego tendré que activar eso Creo No, no tiene hambre De momento vamos a dejarle ahí Fiambre Tirando el suelo Madre mía Hay que la iluminación Aquí de este juego Mola Bueno Vamos a activar esto Y un guarda Rápido Eso es Detecto un pico energético Ahora Reconecta los sistemas Del laboratorio a Sebastopol Desde la consola Del laboratorio central Contamos contigo Ripley Detectada fuga De material peligroso Vale Vale, vale, vale 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 Creo que tendré que ver Un poco a lo mejor El retrocedido Por donde vine La verdad O bueno A lo mejor no Vale Aquí Pintonizamos Para el otro lado Ahí Y Confirmada fuga De material peligroso Oh, fuck Protocolos de seguridad Activados Pop el sospecho Atención Mantengan la casa Y diríjanse A la salida más próxima Eso Tú ven en esa dirección Yo voy en la otra Y aquí Nuestros caminos Se separan Campeón Lo siento Horrible Erención De la instalación En curso No se acerquen A la respuesta No, no 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 Es verdad Que cabrón Y me ha dejado aquí Con el bicho Y un volando Activando sistemas gravitatorios Venga Aúpa Que vendida Tenemos prisa Pero vamos a ir con calma Aúpa Aúpa No 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 sé Si puedo matar Al maldito Androide Que estáis tirado Vale Vale Ahora El problema Es que Está un poco Más abierta Ahora El alien Porque le he pegado Dos tiros Pero bueno Todavía se puede Solucionar Esto No No me ha visto ¿Verdad? No No Me ha visto El problema Es que está En la entrada Ahí Donde tengo que salir Vale Él se va por ahí Yo voy Mierda Por aquí No puedo Hola Campeón A ver Si está muerto Presurización De explota Iniciada Que hay algo en todo No me jodas Ay Dios Justamente Ahora En la recta final Lo que te haga ahí Hacer Lo de la cápsula Y largarme Eso es Detecta un único energético Ahora Reconecta los sistemas Del laboratorio Hace bastun voltes De la consola Del laboratorio central Contamos contigo Ripley Claro Detectada fuga De material peligroso Menuda bendita Me vas a pegar ahora Un tiro al androide Y ya creo que quedan muertos Atención Mantengan la calma Y diríganse A la salida más próxima Corre, 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 corre Mierda He ido por el camino largo Mierda No Venga ya Ah Fuck En veces son pocas 50 de 100 Chale O sea No sé qué No sé qué logro es O de qué trata Pero bueno Ok Los sistemas del laboratorio A Sebastopol Desde la consola Del laboratorio central Contamos contigo Ripley Detectada fuga De material peligroso Mierda Por ir con Freezer Confirmada fuga De material peligroso Protocolos de seguridad Archivados Atención Mantengan la calma Y diríganse A la salida más próxima Voy a decirle Un poco más fuerte Joder Madre mía Y mira que te he bajado Antes un poco Ahí El volumen El juego Lo siento Ripley Erención De la instalación En curso No puedo soltar Me he pedido Que nada No puedo soltar Me he pedido Otra vez Si No puedo soltar Me he pedido En todo Esta es lo que odio Que los guardados Sean antes De la cinemática Y luego no puedo soltar Que no Que no se No No me sale ningún botón Para darle Activando sistemas gravitatorios Vale A ver Por favor Diríganse A la clima más cercana Y acorde La notificación De emergencia Vale Un tirito al androide Resurizamos Esto ahí La cápsula Y solo hay que entrar Y listo A no ser que esté ya totalmente muerto Ah no Está muerto Joder Presurización de Exclusa Iniciada Menos mal que me he escondido Me he ahorrado balas Es lo bueno 25 que me cuentas Bueno a ver Me quedo aquí Sin hacer nada Y estaré a salvo ¿No? Ah bueno Va rápido Un buen cadáver Del androide Mierda 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 Me ha pedido Un traje 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 Ah pero aquí sí No va Me tienen para omitir La cinemática Joder Todo el parkour ahí Por el espacio Joder Y listo Pues nada Bichos fueras de la nave Ay dios mío Vale Y ahora es las nueve Pero bueno Hemos sacado el alien De las instalaciones Y creo que ya vamos a ir Dejándolo ya por aquí Tres horas y media casi Las nueve Hola ¿Me oye alguien? Ripley ¿Eres tú? Sí Wait Yo Hijo de puta Me dejaste encerrada Mandaste el laboratorio Al espacio No tuve otra opción No tenía ninguna opción Ya viste esa cosa Viste de lo que era capaz Tenía que echarla De la estación Fuese como fuese Sí Me usaste como debo Me dejaste para que murieras Y funcionó Ripley Funcionó Acabé con esa cosa La mandé al gigante gaseoso La estación está a salvo Eso no quita Que seas un cabrón Sin escrúpulos Vuelvo a la oficina Allí podremos discutir Tus métodos Corto Este es el mejor El soldador Vale Vamos a ver si estos encontramos Un sitio para pegar un guardado Y ya vamos dejándolo por aquí ¡Uh! ¡Escopeta! Por fin Y Ahí creo que veo Una tarjeta De acceso Vale Ahora sí que sí Un guardadito Aquí algo que hace Piu-piu No No es Y escopeta Cuatro cartuchos Bueno Algo es algo Esto lo puedo quitar Para avanzar Y ver lo que hay Montones de nada Y sí Bueno ¿Para qué me dan acceso aquí Si no hay literalmente Nada de nada? Ah, por aquí No, a lo mejor Tarjeta de acceso Vale En esta dirección Perdón Señores Que les piso ahí ¿Yo? No, nada Yo Nada Dando una vuelta ¿No lo ves? Aquí Un poco estirando las piernas Descansando del trabajo ¿No? No, 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 no ¡Eh! Pero ¿Pero qué hijoputa? Joder Sí que corre cuando quiere Ay, terrible Terrible Secuencia de separación De la estación Completada Gracias por su colaboración ¿En serio? Ay, joder A ver si podemos evitar A esos androides Y si encuentran Un stand de guardado Coño Oigo, este es el problema O sea Imagínate 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 que no No hubiese guardado Y que seguramente Pudiese que empezar Desde el principio De trámite Desde el principio ¡Hijo de puta! Ay Como fuese Como fuese Sí Me usaste como Debo Me dejaste Para que muriera Y funcionó Y funcionó Y funcionó La mandé al gigante Gaseoso La estación Está a salvo Eso no quita Que seas un cabrón Sin escrúpulos Vuelvo a la filina Allí podremos discutir Tus métodos Cortos Les avisamos De que Apolo Ha elevado La alerta A Omega Gracias Tarjeta de acceso Eh Venga Tirando Vale A ver si podemos Esto ahorrar Y que sí Rotear Esto En los malditos Androides No Vengan por acá Señores Uy Ahora que me fico ¿Esto lo puedo abrir? Eh En otro momento Sí La verdad que sí Parece ser Que sí Había una cinta por ahí No sé si la había reproducido antes No sé ¿A dónde tengo que ir? Amelie Trabajame Bitch Ay Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!